¿Cómo se encuentra Guanímaro? ¿O ha ido aumentando, reduciendo o se ha mantenido? Yo, mi opinión, mira, hay diferentes versiones, lo que yo he visto es que se sigue manteniendo, muchos de los jóvenes aún quieren ir, ya muchos sí lo piensan dos veces porque sí, la situación ya para acosar es más difícil de como era antes, pero, bueno, creo que el fenómeno de la migración, si no hacemos algo importante para nuestro municipio, si no trabajamos para que estos jóvenes y las personas que quieran irse a otro país, quieran quedarse en Guanímaro, va a seguir. Por eso creo que es importante hacer algo ya para Guanímaro que les diga, quédense, aquí van a estar bien y no se tienen que ir arriesgando su vida en el camino para llegar a su destino. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué está en constante relación con los migrantes? ¿Cuáles son esas políticas públicas o lo que se necesite para que realmente no busquen salir? Es que se necesita generar empleo, un lugar donde ellos vayan y trabajen y que los salarios sean buenos para que no tengan que irse porque hay muchos trabajos, pero cuando les afecta mucho en su economía es el salario que reciben de esos trabajos. Queremos o necesitamos de una empresa que venga y dé salarios justos por el trabajo que se va a hacer, que valoren el trabajo y, bueno, eso es lo que más necesitamos de aquí en Guanímaro y creo que también en muchos lugares de Guanajuato. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues, y gestionar y personalmente o las personas o las personas que están a cargo del gobierno, pues ellos mismos ir a Estados Unidos y buscar a estas empresas que tengan esa disponibilidad y que quieran venir a trabajar, pero también sabiendo que se les va a pagar un salario justo a los guanimarenses para que así no tengan que irse a ningún otro lado que más que nada más de ello es con el mismo y quedarse en su tierra con su familia y que no tengan que dejar a sus hijos y a sus hijos. ¿Desde el club, qué es lo que se está haciendo? Nosotros estamos trabajando para apoyar a los migrantes y a todos nuestros familiares. La verdad, hemos estado gestionando mucho apoyo para todas las familias. Hay muchos programas para migrantes y sus familias. Por eso es el Instituto del Estado de Guanajuato, es Instituto Estatal de Atención al Migrante y Sus Familias, que también las familias que se quedan acá califican para todos estos programas. Y por eso estamos nosotros gestionando estos apoyos para todas esas personas que necesiten y que puedan hacer su negocio. Y bueno, queremos trabajar, estamos trabajando con una organización no lucrativa que tiene muchos miembros que son también empresarios, dueños de empresas, que estamos viendo la posibilidad de que alguno de ellos quiera traer su empresa para Guanímaro, que quiera venir y dar el trabajo a toda nuestra gente. Nuestro objetivo es mejorar la vida de los guanimarenses, de Ojos de Agua, de todas las otras comunidades, San José, Otates, San Isidro, Joroches, todas, todas las comunidades, y por eso lo hacemos con mucho gusto y es una sensación. ¿Actualmente tienen alguna opción de alguna empresa que quiera venir a Guanímaro? Estamos viendo, no hace mucho vino un grupo de empresarios con la organización que estamos trabajando y bueno, a muchos de ellos les interesó mucho la idea. No hay nada en concreto, ¿para qué vamos a decir que sí tenemos algo en concreto? No. Pero así se empieza, todo es con tiempo, con paciencia, y más que nada insistiendo, y es lo que estamos haciendo nosotros, insistiendo, trabajando con estas personas y decirles que no hay ningún problema si se vienen a Guanajuato, si se vienen a Guanímaro y que van a tener la misma calidad que obtienen allá en Estados Unidos o mejor calidad de mano de obra, porque aquí en Guanímaro hacemos bien las cosas. Así que la verdad, esperamos, estamos trabajando, estamos viendo, cada vez que tenemos oportunidad, vemos la posibilidad de que algún empresario quiera venir para acá. Y bueno, ojalá y un día y ya pronto algo de eso se concrete para traerle una empresa a Guanímaro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.